Esto pasó mientras esperamos a nuestra madre en la puerta de la ferretería. Por que sonríes perdedor, pareces que estuvieras muy al de la cabeza, me das estaulo frío en fuermo. Es que me hace mucha gracia, como se mueve, y la cara de la hamburguesa, es un regalazo esto papu. En serio, a mi ya me aburrió este toque, es una basura. A mi me gusta, este cacharro parece de colección, no parece de los baratos. Así que te gusta, te obligo a cambiarlo, me da igual si esta basura es más caro, no lo quiero. ¿Estás seguro? Mi hamburguesa es divertida pero es barata. Mami, ¿le puedo cambiar mi juguete a mi primito? Digo, usted me la regalo. Si quieres amor, es cosa de ustedes, pero si lo quieren cambiar lo entiendo perfectamente. Anda vamos a casa que ya sale el autobús. Que no se hable más, la hamburguesa es tuya y el coche es mío. Y no dale de tambio yeye, sin ningún problema. Un trato, era un trato. Nunca pensaba romperlo. Y digo el trato, porque apenas bajamos del autobús, el primo tumbó su hamburguesa y se rompió. Sabía que era barata, pero no pensé que fuera china. Al parecer no era un juguete, sino un adorno. Wow.